Ping Pong Ping Pong Hola a todos, venid a mi canal Yo, la casita, yo a Chicho con mi mamá y yo Y porque aquí está mi perito y aquí está la comida Ella come esto y él come esto Y él come esto con huevos Y aquí también maquillaste y esto y esto Y aquí está mi perito y aquí está mi perito Y aquí está el coco yo Y mi quiricoña Y porque sí Y porque yo Y aquí está la mentita y la billo Y porque mía, porque mi canción me parece que está Estás muy... Porque yo, así No sé, porque no sale el niño ahí Porque quedan dos aquí Y porque la mano no hay Y quieren la mano malo Porque ustedes van a ir la mano ¿Y por qué? Porque cuida bien y juega la casa Y no pasa nada Y aquí está un dibujo Y aquí no pasa nada Y mira, no quiero pintar No pasa nada Y no doy tiempo Aquí no doy tiempo No doy tiempo para pintar Y no pasa nada porque no pasa nada ni uno al cole, pita que es un dibujo y bueno, no hay varios, quito el dibujo y así y así también, mi canal es happy porque todo es así porque aquí está mi casita guapísima también hay otro casito enferme porque todo es mi amiga, está en mi casa y porque te quiero mi amiga tanto porque mi amiga es todo mi amigo porque me gusta porque cuida la casa bien, bien y no se la bailo ¡Adiós todo!